En la conservación dedicamos mucho tiempo a trabajar en la oficina, pero también y sobre todo trabajamos desde los ojos en el territorio y con proyectos sobre el terreno. Desde el programa de conservación de espacios hemos realizado diferentes acciones durante el año 2020. Las más destacadas han sido una propuesta que nos hizo Verlife International para trabajar sobre las amenazas que afectan a nuestras IVAs, que se llama Natura Alert, disponible para todos vosotros. Además hemos trabajado en Ciencia Libera. Hemos recogido multitud de datos en 140 IVAs de España. Quería comentar que en el año 2020, a pesar de la pandemia, ha salido mucha gente al campo y tenemos una cantidad de datos muy importante para seguir con las series históricas de los programas de seguimiento y de los censos. Pero me gustaría destacar la publicación de la aplicación para dispositivos móviles ABFI, la aplicación para la identificación de cantos con la que juegan muchas personas, con las que hacen muchos puntos muchos de ellos. Y es impresionante saber el nivel de identificación de cantos que tienen muchos de nuestros colaboradores. Para mí lo más destacable del programa en 2020 ha sido sin duda el proyecto SOS Nidos, que nos ha permitido realizar una campaña de comunicación muy importante sobre uno de los principales problemas para las aves urbanas, como es la destrucción de nidos. Además, gracias a este proyecto tenemos ahora materiales y herramientas para seguir luchando contra esta amenaza, como la aplicación de censos o un extenso informe jurídico. Y hemos podido actuar directamente en 23 casos en 2020 y atender cerca de 80 consultas ciudadanas. Durante 2020 hemos recibido y tramitado 375 denuncias ciudadanas contra agresiones contra el medio ambiente. Además, no hemos dejado de acudir a los tribunales por delitos contra la fauna, por destrucción de hábitat, por electrocución de abifauna o para el control de la actividad administrativa. Además, en el marco de LIFE Guardianes de la Naturaleza, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, hemos abierto una exposición permanente sobre el artículo 45 de la Constitución, que recoge nuestro derecho al medio ambiente y nuestro deber de conservarlo. La educación ambiental se ha tenido que reinventar durante la pandemia y, aun con todo, hemos conseguido llevar el Club Aventureros a un montón de familias a través de Internet. Hemos hecho actividades educativas, hemos resacado la revista, hemos actualizado la página web, hemos colaborado con Verlife en la Estrategia Nacional de Educación, así también hemos participado en el proyecto de Spring Alive, hemos trabajado con otras áreas y delegaciones en proyectos como el de Escuelas Naturales por el Cambio o MABA y hemos conseguido hacer cursos de formación para profesorado. También hemos trabajado en el proyecto de Oblas Libera, donde se han realizado cerca de 150 actividades educativas repartidas por toda España, con un alcance de alrededor de unos 5.500 alumnos. Desde el área de Agricultura, en 2020 destacó, por un lado, el trabajo en incidencia política y social en el proceso de reforma de la futura política agraria común, tanto desde Seover Life como desde la Oficina Técnica de la coalición Por Otra Parque. Y, por otro lado, los proyectos demostrativos de prácticas agrarias sostenibles, como pueden ser el establecimiento de márgenes multifuncionales y el efecto que tienen en la biodiversidad, en concreto, de aves de medios agrarios. En 2020 me gustaría destacar el trabajo que hemos mantenido con los pescadores para evaluar y buscar soluciones al problema de las capturas accidentales. En el Mediterráneo llevamos más años y hemos sacado este librillo en el que transmitimos un poco los resultados del trabajo colaborativo dirigido a ellos, a los pescadores. Y en Galicia hemos empezado a trabajar en 2020 y hemos hecho también este pequeño folleto, un poco más introductorio, en el que se intenta captar el interés y buscar la participación de varios pescadores para poder trabajar en el futuro. La ciencia está dentro del ADN de una entidad conservacionista como la nuestra. Para conservar algo tenemos que quererlo, pero para quererlo hay que conocerlo y nada mejor que el conocimiento científico. Dentro del proyecto LIBERA utilizamos metodologías científicas para caracterizar los residuos. No solo recogemos basura, sino que caracterizamos para conocer qué cantidad de basura, cuál es su origen y poder abordar bien la solución desde el origen. Sin ir más lejos, en 2020, 10.000 voluntarios caracterizaron más de 100.000 residuos gracias a las aplicaciones móviles con las que trabajamos. En el año 2020, gracias al esfuerzo de todos los socios y de los habitantes de la comarca del río Gallego, conseguimos que el Tribunal Supremo tumbara la presa y el pantano del embalse de Vizcarroes. Con ello conseguimos salvar para siempre un río y sobre todo el desarrollo compatible y sostenible de las comarcas del río Gallego. Bueno, el año 2020 ya sabemos que ha habido el parón del COVID, pero nosotros aquí hemos funcionado bastante bien, hemos tenido muchos visitantes y además el año 2020 hemos conseguido casi todos los proyectos que nos hemos presentado. Difícil 2020 nos ha servido para iniciar en campo el proyecto FENIX, que es un proyecto de seguimiento de las comunidades de aves en la zona devastada por el incendio de las Peñuelas, en Doñana de 2017. Y, como digo, gracias al apoyo de voluntarios hemos empezado a hacer un estudio que pretende ser un seguimiento a largo plazo de estas comunidades de aves. En 2020 destacamos el estudio de servicios ecosistémicos y propuestas de soluciones basadas en la naturaleza, en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. También, para salvar nuestra ave esteparia, Andalucía va a ser líder en la transición energética, pero está siendo también líder en el despropósito de la planificación que se está haciendo. Y ahí hemos hecho un trabajo de alegación muy importante para evitar y conservar nuestro ambiente de estepario. Y, por último, los espectaculares resultados de la recuperación de biodiversidad de olivares vivos y la puesta en el mercado de 15 marcas de aceite que recuperan esa biodiversidad y la transforman en biodiversidad. Para nosotros, hablar del 2020 es empezar hablando del temporal Gloria, que azotó muchos territorios en Cataluña, en especial el Delta del Ebro, pero no solo el Delta. También es hablar de una pandemia, como todos nosotros nos tuvimos que reinvertir, reinventar nuestro trabajo y las actividades que ofreciamos. Así, por primera vez batimos un récord en el maratón, superando más de mil inscritos y organizando un maratón desde casa, kilómetro cero, totalmente sostenible. En 2020 hemos dedicado un importante esfuerzo a un proyecto de lucha contra especies invasoras, el Lifestop Cortadería. Un proyecto dedicado a la lucha contra el plumero de la Pampa, una especie invasora que, desgraciadamente, ocupa muchas hectáreas de terrenos y hábitats de interés, como son marismas, dunas... Y aquí estamos, en el Parque Natural de las Moimas de Santoña, dedicados a la erradicación de esta planta invasora. Para mí, personalmente, una de las cuestiones más importantes que hemos abordado ha sido la participación en programas europeos. Esto es algo que no había sucedido nunca, desde la Fundación de la Delegación en el año 2010, y sin embargo, durante este último año, hemos estado participando en el programa LAEF y en el programa de las buscuras. Obviamente, tenemos en mente seguir participando en más programas de estas características que nos permitan desarrollar proyectos a nivel europeo. Hemos trabajado naturalizando las playas de Valencia para la conservación del chorritejo patineco. Hemos colocado un total de 2.200 metros de talanqueras para las áreas de nidificación. También hemos colocado dentro de esas talanqueras restos marinos, vegetales, como aporte para el éxito reproductivo de las parejas. Hemos alcanzado hasta un aumento de 57 parejas nidificantes dentro del Parque Natural. Y además, han logrado salir adelante un total de 42 pollitos. Bueno, el 2020 ha sido un año complicado para todos. Aún así, si nos piden que destaquemos dos momentos, yo creo que serían los proyectos Luminave, sobre la contaminación lumínica y aves marinas. Nos ha permitido trabajar con este problema durante tres años, el primer año pasado. Y el proyecto HACENLY, una iniciativa sobre basura marina, que prácticamente arrancamos desde el año pasado. Nuestras principales actividades y novedades que tenemos para este año 2021 son la promoción de un nuevo Parque Nacional en Los Monegros. Más que merecido, esas zonas esteparias que requieren además una campaña detrás para ponerse en valor. Esa es una idea novedosa y de futuro. Esa campaña para poner en valor los secarrales, estas zonas que aparentan no tener vida y es exactamente todo lo contrario. Es una gran, inmensa biodiversidad. Empezamos por colaborar en el censo de garzas a nivel estatal y seguimos con el censo también de aves acuáticas invernantes, que se hace todos los años, constatando una vez más que la población de Cormorán aquí en Asturias está descendiendo. A pesar de lo cual, ya sabéis que el Principado de Asturias sigue autorizando la matanza de Cormorán, que este año conseguimos por primera vez en la historia paralizar, pero que no obstante quieren reanudar. Por otra parte, también estamos luchando por que descienda el número de aves muertas por tendidos eléctricos y parques eólicos aquí en Asturias, haciendo un montón de alegaciones. Hemos hecho alegaciones a 20 parques eólicos. Hemos denunciado todos los tendidos donde conocíamos que estaban produciendo electrocuciones ante la administración. Podéis ver aquí nuestro trabajo en el campo. En este caso, por ejemplo, en la campaña de Esteparia y censando aves acuáticas. Encuentro en el Distrito de Madrid-San Blas Canillejas en las Lagunas de Ambroz, junto a Miguel Ángel García y Sara Navarro. Estamos muy contentos porque dentro del proyecto que estamos desarrollando junto a las mesas medioambientales de San Blas Canillejas y Vic Álvaro, a su vez que también con Ecologistas en Acción, hemos conseguido que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid votara por unanimidad la semana pasada para proteger este espacio. Son 44 grupos locales repartidos por 34 provincias de 14 comunidades y el año pasado realizaron 16.000 horas de actividades en las que participaron más de 15.000 personas.